¡Vamos! Juan Úñez y Radio Farum podían cerrar el campeonato en el cuarto partido de la serie, un día histórico para la ciudad de Ulm, donde por cierto nació Albert Einstein, la tercera vez que se plantaba en la final de la Bundesliga, las otras dos terminaron en derrota. Nunca Radio Far había ganado un título exceptuando la segunda división allá por el año 2006, que lograron el ascenso. La maría naranja barrotaba al Radio Far Arena en busca del primer título liguero, el equipo no podía estar más motivado para el gran día. El partido comenzaba y Basket Bones se hacía con la primera posición del partido. T.J. Short, la estrella de Bones, penetraba y llegando a la pintura asistía a la esquina, pero el tiro no entraba y Radio Far cerraba el rebote. En su primera posición los naranjas se lograban anotar tras un gran aliú para Karim Yalov, que sacaba también la persona. No podía comenzar mejor el partido. Yago Dos Santos asistía a Robin Christen para poner el 5-0 inicial. Basket Bones se sacudía la presión y lograba ponerse por encima del marcador, pero ahí estaba Yago Dos Santos para devolver la diferencia con un gran triple. Juan Núñez saltaba a la pista, mediado el primer cuarto. En su primera acción sacaba el pie para no permitir la canasta bajo el aro. En el otro lado atacaba la defensa por la izquierda y cruzaba un gran pas a la esquina, pero Josh Howley no convertía el pas en asistencia. Después lograba un buen rebote tras la penetración fallida de Dean Williams. Juan organizaba bien el ataque, moviendo bien el balón, permitiendo que los tiradores tuvieran buenos tiros, pero el balón no entraba. En este primer cuarto Juan pudo terminar con 4 o 5 asistencias. Eran buenos tiros, pero tanto Brandon Paul como Josh Howley no lograban ver el aro. Y Radio Far se estancaba algo en el marcador. Basket Bones aprovechaba los segundos finales del cuarto para volver a adelantarse por medio del chileno Sebastián Herrera, que anotaba más allá del arco. El principio del segundo cuarto tuvo un nombre propio, el brasileño Iago Dos Santos, que ejerció de centro absoluto el ataque para Radio Far. Sumaba 9 puntos en apenas un par de minutos y también lograba asistir para el capitán Thomas Kliepechis y Brandon Paul, colocando 12 puntos arriba a los naranjas. Iago Dos Santos había participado en todas las canastas en juego de este segundo cuarto. Fue un pequeño espejismo, ya que los siguientes ataques, varias perdidas de balón, volvían la desventaja a los 4 puntos. Juan Núñez volvió a pista para intentar cortar la racha de Basketball, recibían la esquina, quebraba a T.J. Short y dejaba una gran bandeja con la mano derecha. Pero el balón se paseaba por el aro y no entraba. Después recibían el triple, liberado lanzando un claro in and out saliéndose de dentro. No tenía suerte Juan, el cuarto se cerraba con un nuevo triple fallado de Howley en la última posición. 43 a 41 lideraba Radio Far al descanso. El paso por los vestuarios sintió bien a T.J. Short. Después de una mala primera mitad, Short lograba liderar el ataque visitante. Con 6 puntos consecutivos que daban vuelta al marcador. Radio Far no veía aaron y Iago Dos Santos lograba anotar de estar 2 arriba a ponerse 8 abajo, tras el 2 más 1 de Tyson Ward. Basketball parecía que se escapaba en el marcador. Juan Núñez volvía a cancha, pero no lograba impactar en el juego. Probaba con un triple que no entraba. Radio Far estaba pasando un mal momento que duraba ya 10 minutos, sumando solo 8 puntos en el cuarto. Mucho debía cambiar el partido en el último pérdida. Y así fue, un solo hombre se echó el equipo a su espalda. Iago Dos Santos cortó 8 puntos consecutivos en 2 minutos y medio, empatando el partido y llevando al Radio Far Arena a la locura. Dos Santos seguía leyendo el partido a la perfección, ahora asistiendo a sus compañeros, Robin Christen primero y Brandon Paul después. El partido cambiaba totalmente y era más 8 ahora para Radio Far. Una nueva asistencia, el brasileño ponía 10 arriba a la ventaja. El partido parecía decidirlo. Pero Tyson Ward apareció con 5 puntos consecutivos para Bond y TJ Short metió más presión con un tremendo 2 más 1. Radio Far estaba más 5, pero no lograba anotar. Short 2 más desde la media distancia. El balón era para Iago Dos Santos, que no lograba anotar, pero Caboclo recibía la falta en el rebote, anotando ambos tiros libres, devolviendo el más 5 en el marcador. Varios ataques después, sin movimiento en el marcador, TJ Short lograba sacar una personal, pero solo anotaba un tiro. Y se llegaba a los segundos finales, 4 arriba para Daúl. Dean Willis falló un primer triple y TJ Short cogía el rebote, pero se quedaba corto. Juan Núñez y Radio Far Un se proclamaban campeones por primera vez en la historia del club. Increíble temporada de los naranjas, que dieron vuelta un duro inicio para alzarse campeones tras unos impresionantes play-off. Donde Juan Núñez fue clave, sobre todo en sus magistrales semifinales frente al Bayern de Múnich. Donde promedió 14 puntos por partido. Parece que su criticada decisión de irse a Alemania ha sido muy acerta, viendo su crecimiento y la importancia que ha tenido todo el año, siendo el sexto o séptimo hombre de la rotación, con 20 minutos por noche. Os dejo al final del vídeo un enlace al resto de partidos de la final, por si no los visteis. En unos días Juan Núñez comenzará su preparación para el europeo U-20 y desde aquí lo seguiremos, como también el mundial U-19. Gracias por vuestro tiempo, like y suscripción, ayudan a crecer el canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!